Me parqué una noche de verano, un faro en la costa dio el adiós y viajaba tras todas las calles del ayer, aún estaba tibio tu calor y en este barco de la vida tuve muchas noches de pasión quise hallar mi casa en el abrazo de otra mujer, pero aún me escapaba de su amor Puerto de la luna llena, ¿quién será la que me espera? ¿Quién será? ¿Quién será? Puerto de la luna llena Lejos en la patria del destierro y buscando un sueño vivo hoy Todo es extraño, pero tengo la ilusión que nunca olvide de quién soy Puerto de la luna llena, ¿quién será la que me espera? ¿Quién será? ¿Quién será? Puerto de la luna llena Puerto de la luna llena ¿Quién será la que me espera? ¿Quién será? ¿Quién será? Puerto de la luna llena Y con la secreta esperanza Que pueda un día regresar Te doy cuenta ahora Que estuviste junto a mí En cada murmullo de mi mar ¡Aire! Puerto de la luna llena ¿Quién será la que me espera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Puerto de la luna llena Puerto de la luna llena ¿Quién será la que me espera? ¿Quién será? ¿Quién será? Puerto de la luna llena 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 Puerto de la luna llena